Música 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 Eso Venga Música 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 Sentí el dolor pero ahora lo sentí como en la garganta Música 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 ¡A cabrón! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Jajaja! Sé que no le iba a dar tanto, pero perdón, pero lo siento. Esto no es un juego, ¿sale? Hemos tenido muchos logros, hemos tenido varias derrotas. Ok. Es mucho, es mucho riesgo de... Hay que cuidarse, chavos, porque esto no es mentira. Ok, pues entonces vamos a observar nada más aquí, en un rinconcito. ¡Una! ¡Vamos! ¡Une! ¡Cállese! ¡Listo! ¡Cállese! Do.